¡Buenos días, amigos! Bienvenidos a la transmisión de YPICA TV. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Me acompaña Alfredo Alfonso para hacer el show de pronóstico para la jornada de Bengo Frimpar con nueve competencias. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Pedro. Así es. Y bienvenidos a este show de pronósticos. Bueno, Pedro, ayer hubo cinco de seis en el Pick Six. Así que la cosa está dura en Goldstream. Así es. Hoy tenemos 600.000 garantizados para el ticket único que comienza en la cuarta competencia. Pero vamos a ver cómo está el clima. Primero en Haaland del Beach. Soleado. Ahí bastante calor el día de hoy. 78 grados Fahrenheit, 26 grados centígrados. La pista de arena está rápida. La tapeta normal, como siempre, por ser pista sintética. La grama del pasto está firme para la jornada de hoy en el hipódromo de Goffind Park. Pronóstico del día de nuestros compañeros. Ahí está el de Caribe Palma con tres picks por competencias de la primera a la novena competencia. Igualmente tres picks por carrera para Claudio Espadaro de la primera a la novena competencia. Y está el de Alfredo Alfonso en algunas tres, en otras cuatro, dependiendo de la dificultad de la prueba. Igualmente para este servidor que tenemos en las últimas tres competencias, cuatro picks por carrera. Vamos con el Early Pick Five de Claudio Espadaro con una base de una línea en la cuarta, el cinco. En la cuarta, el cinco, 54 dólares el ticket. El ejemplar She's Classy es la base para Claudio en el Early Pick Five. Vamos a pronosticar lo que será la primera competencia de esta tarde. Alfredo, me viene y después se voy por 84 mil, por trancas de tres años. Siete y medio furro, 1,500 metros en la grama. ¿Qué te gusta en esta prueba? Estamos en consenso con Penumbras Maker. Este ejemplar en sus dos últimas a punto de ganar la hija de Empire Maker. En su penúltima le faltó un poquito de suerte. En su más reciente avanzó, pero avanzó tarde. Hoy pareciera que le toca. Sin duda alguna, la pupila de Fausto Gutiérrez que repite por cuarta vez con su ejecutivo de Leonel Reyes Ramos, ha llegado cerca en este grupo tanto en tapeta como en grama. Yo creo que le tocaría en esta oportunidad. Creo que una de sus enemigos es la debutante de la HATE, la pupila de Sheld Brown con Javier Castellano, que, bueno, tenía mucho tiempo que no veía esta junta Javier Castellano y Sheld Brown, un hijo de medalla de oro que costó 550 mil. Una hija, es una yegua, ha trabajado excelente y yo creo que con su pedigree y con los trabajos que tiene será una yegua con mucha chance. Así es. A mí me gustaría darle más distancia por su pedigree. Pareciera el tiro un poquito corto. Yo creo que le va a quedar un poquito incómodo. Por esa es la razón que no la puse. Quizás con un Ferro más sería otra cosa. Tenemos al 2. Otra debutante, Loba Beals. Yo el Rosario abordo para Christophe Clemón, hija de Spice Town. Esta sí tiene más tendencia a la velocidad. El tiro parece que es más apropiado para ella. Yo el Rosario 6% efectividad hasta ahora en el meeting, Pedro. Bueno, lo que hemos hablado siempre detrás de cámara, le cuesta un poco a Rosario este meeting y yo creo que es por la pista. Lo hemos hablado en Belmont o en Naira, en Zalatoga y en Acuedo. Cuando corren Acuedo, se le presta porque es una pista, una recta un poco más larga y aquí en Goffring Park las rectas son un poco más cortas, tanto de grama y arena y creo que por ahí van los tiros. Pero bueno, una llevo con muchísimos chances que yo la tengo, la tengo que tener en los picks y creemos también que la número 4 tiene muchas chances que es tu tercera marca y yo la tengo como cuarta marca. Así es, ha corrido en forma aceptable, ha corrido en forma aceptable, ha corrido en Zalatoga y una milla en arena comienza el Early Pick 4 y está el ticket del Caribe Palma por 36 dólares, no tiene base, no tiene líneas, una doble línea en la tercera, 3 y 7 para el Caribe en el Early Pick 4. Repito el grupo, Clement de 8 mil abierto, caballos de 4 y más años, una milla en arena, vamos tenemos al 5. Así es, pero es una carrera para multiplicar, es la verdad. El caballo Examiner, en su última, el tiro corto, le estaba al caballo incómodo, es la verdad, no pudo seguir el tranco, sin embargo, José Luis Ortiz lo repite ahora, está en una distancia donde este caballo ya dominó, y creemos que va a salir más cerca de la punta, más relajado, y por segunda carrera coincidimos con la primera selección. Y baja 2 libras, que creo que esto lo va a ayudar bastante y trabaja excelente, 4 furones en 48-4, es el caballo ganarse. Yo tengo como segunda marca el número 7, el caballo Tom Filling, el de Colin Marat con el jinete Ángel Morales, tiene par de segundos consecutivos, en su última, lo subieron de nivel, lo reclamaron en 6.50, lo corrieron en 12.500, el caballo no deslució, arribó segundo, cuerpo y un cuarto. El descargo de 7 libras es muy importante para que este caballo va a estar metido en la pelea, lleva un buen puesto de partida, 4 victorias en la distancia, me gusta bastante este caballo Tom Filling. Así es, yo puse a Bobby's Gift, la razón, y tú también lo tienes como selección, este caballo le encanta correr aquí en Goldstream, ha corrido 6 veces, ha ganado 3, con Sonny León, se ha entendido bien, un caballo que le gusta correr colocado, y él pareciera que es un caballo que a veces no va a tener muchas chances, pero siempre remata este enredado este caballo. Así es, y tú tienes como tercera marca el número 6, él es en Paris More Reason que conduce, Luis Sáenz, un caballo que no se puede dejar afuera en las combinaciones. Un caballo de poco peso físico, la distancia con poca experticia, sin embargo, hijo de Constitution, pudiera sorprender esta carrera, si el 5 no la gana, mejor multiplica. Made in Clemente de 12,500, la tercera competencia, la antecera al Rainbow Six, caballos de 4 y más años, una milla en arena, aquí ambos tenemos las tres marcas, 3, 7, 1, pero en diferente orden, te gusta el 1. Así es, el 1 me agrada, el ejemplar Making Bank, el ejemplar que en sus últimas, la verdad es que no pudo, pero es un hijo de Empire Maker, Sonny León a bordo, yo pienso que va a haber mucho progreso esta tarde y pudiera sorprender, tú también lo estás avizorando, aunque te gusta más el 3, pero el 1, es un caballo de buen dividendo. Yo creo que con el retiro de Chief Roca, que era el favorito en el Morning Line y un caballo con muchísimos chances, celebra la compuerta, este caballo Lathrin, el pupilo de Ralph Nick con Lionel Reyes, viene mejorando paulatinamente, él reapareció en 7 furlongs en pista fangosa, arribó cuarto a 3 cuerpos, luego en su última, arribó segundo a 3 cuerpos y un cuarto, repite Leonel Reyes, trabajó cuatro furlongs en 52 y creo que en esta milla, o sea, 200 metros más, este caballo va a atropellar con fuerza y debería estar decidiendo la carrera. Y tengo al 7 como segunda marca, el caballo Tactical Force, el de David Fogg con Miguel Ángel Vázquez, un caballo que tiene un buen puesto de partida, lo correron en tapeta en su última, regresa a la arena y con Miguel Ángel Vázquez que ya lo conoce, creo que también estará metido allí en la trifecta. Así que... Yo también lo tengo y tengo al 2 Mr. Cellular, ciertamente este caballo no ha corrido a la arena, pero es hijo de Nyquist, debería correr la superficie y la verdad es que la carrera la vemos abierta, esta es una carrera abierta, le colocan Gríngola, 7 libras menos, este caballo de Claudio González es un peligro aquí. Sin duda, bueno y sobre todo Claudio que tiene una efectividad grandísima. Pasamos a la cuarta donde comienza el Rainbow Six, hay 600 mil dólares garantizados para el ticket único, lo ven allí en pantalla, vamos a ver los tickets del equipo de IPICA TV, comenzando con el del Caribe con una base y una línea en la sexta del 2, 86 con 40, Board Certified, es la base para el Caribe Palma en el Rainbow Six, el ticket de Claudio con dos bases de líneas en la cuarta al 5, ya sabíamos que tenía She's Classy, y en la séptima el 6, es su segunda línea Economic Hangover, es la base para Claudio, un ticket por 80 dólares, el ticket de Alfredo con dos bases de líneas en la sexta el 3, el caballo Garmento, enfrentándose al Caribe, y en la séptima el 6, Economic Hangover, 97 con 20 el ticket para Alfredo, y el ticket de este servidor por 102 con 40, colocamos una línea de pantalones súper largo, Chica Boom, en la octava el 12, yo creo que es ancho y largo el pantalón, claiming de 10 mil dólares para yeguas de 4 y más años, 5 furlos, mil metros en la tapeta, una carrera que a mi parecer es complicada y es primera válida, así que hay que tratar de multiplicar Alfredo, así es, tenemos al 5, tercera de 4 carreras que coincidimos con la primera selección, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando vayan a hacer sus jugadas, el ejemplar Chis Classic que es la base de Claudia, la de José Luis Ortiz con José Francisco D'Angelo, viene una bonita victoria y el planteamiento de la carrera porque está Opiongo aquí, que va a salir disparada como un misil y todo el mundo a perseguirla, y esta yegua a Chis Classic pareciera que va a pescar la carrera al final. Sin duda alguna, la yegua a ganarse, mantiene a las libras, lo hace bien en la tapeta, lo hace bien en la distancia, va a correr colocada, José Luis Ortiz ya la conoce, sinceramente debe ser la ganadora, pero me llama la atención, esa yegua pagó 11 a 1 el día que ganó, o sea, sorprendió, y la favorita en esa competencia era Seed Fit Apart, que ahora entrena Jorge Delgado, la entrenaba antes Carlos David, fue reclamada en esa oportunidad por Jorge Delgado, pasa las manos de Mizar Jaramillo, tiene velocidad, buen puesto de partida, llegó a mejorar lo que hizo en su última competencia, repito, y era la gran favorita en esa oportunidad, pudiera llevarse el triunfo el día de hoy. Y tú tienes al 2 como segundo de marca. Así es, otra yegua que corre de menos a más como Dream of Audrey, la verdad por la que no puse Six Feet Apart es el tema de la velocidad, si revisa el retrospecto, cuando no toma la punta tiene problemas y está opión con esta carrera que va a ser un dolor de cabeza para Six Feet Apart, y bueno, yo estoy apostando que las rematadoras son las que van a ganar la carrera, así que Dream of Audrey que va a caer con fuerza al final, y el 6, la yegua Queen Calypso, que es una yegua que pudiera correr colocada el día de hoy, y esas 7 libras menos, tremenda sorpresa si gana esta yegua. Tú has nombrado ya en par de oportunidades Opiongo, que es mi tercera marca, esta yegua con mucha velocidad, monta a Paco López, trabajó bien, y tiene de 2-1 con un segundo en esta tapeta, 6 victorias en la distancia, y bueno, en esta distancia esta yegua va a salir disparada en punta, y conociendo a Paco López, bueno, va a tratar de que no lo pasen por todos los medios en la recta final, así que 5-2-6 para Alfredo, 5-7-4 para este servidor, pasamos a la quinta, comienza el late pick five, vamos a ver el ticket de este servidor por 64 dólares, repito, con la base en la octava del 12, chica boom, en la octava del 12, chica boom, es nuestra base para el late pick five, el día de hoy, median special way de 84 mil, Alfredo, potranca de 3 años, 7 y medio furron, 1500 metros en la grama. Así es, aquí estamos opuestos finalmente, en esta quinta carrera, el 8, Grace Darling, nos agrada bastante, un ejemplar que no ha corrido los Estados Unidos, sin embargo, tiene un pedigrí poderoso, es hija de Kingman, Brian Lynch, creo que ha demostrado que cuando coloca los caballos a correr aquí, son duros, y trae el gafalión a bordo, así que el 8, me agrada para sorprender. Yo tengo en mis marcas 4-8-2 a nuestro director, 4-8-2 son nuestras marcas, 2-3-7 en la sexta competencia, pero 4-8-2 son nuestras marcas en la quinta competencia, nuestra primera marca es Galileo G. La de Anthony Dutroff con Javier Castellano, una hija que tiene pedigrí, ahí está, muchas gracias a nuestro director, una hija de Kingman, nieta materna de Galileo, es decir, bueno, calidad de sobra para hacerlo bien en la grama, y esta yegua no lo hizo mal el día de su debut en Aquelux, tercera a cinco cuerpos en un seis furnos en 1.200 metros, trabajó tres furnos en 37-1, pasa a la mano de Javier Castellano, va a correr colocada y creo que con este aumento de distancia esta yegua pudiera caer con fuerza y estar decidiendo la competencia. No mucho que agregar a lo que dijiste de Grace Darling, una yegua que viene corriendo en Irlanda y tengo como tercera marca a tu segunda marca la yegua Accept the Outcome, la de Chad Brown, la hija de Nona y Never con Irado Ortiz, una yegua que tiene excelentes aprontes y tiene muy buenos números para correr la grama, así que debe estar metida en la pelea. Así es que tengo que corregir lo que dije al comienzo porque con la corrección de los números si estamos alineados, no en el mismo orden, pero esas tres se las llevo a la carrera, el cuatro, el ocho y el dos, el cuatro y el ocho, por cierto, hermanas paternas. Así es, así es. Y tú tienes a la número seis como cuarta marca tratando de buscar más dividendos. Sí, si quieres jugar exóticas, Eagle Chatter, hija de Justify, quisiéramos verla en esta oportunidad, pero si usted quiere buscar una sorpresa o quiere jugar exóticas, el seis es una buena opción. Pasamos a la sexta competencia, comienza el late pick four, ahí está el ticket para Alfredo con dos bases, dos líneas por 36 dólares y tiene, bueno, si colocaste, si aciertas esas dos bases prácticamente está acertado el late pick four. Sí, no está fácil y fíjate, donde tienes tú a Chicabú, en vez de poner Chicabú yo puse todos, así la veo la carrera de facilita. Bueno, ya vamos a hablar de esa competencia. Sexta carrera de la tarde, climate de 16 a 20 mil, caballos de cuatro y más años, ganadores de uno, y me estoy arriesgando con este hijo de Empire Maker, que tú lo tienes en tus selecciones también, eso me agrada bastante, un pupilo de Amador Sánchez, este es del Don Alberto Stable, tiene uno de los pegris más poderosos de la carrera, tiene pulmón y creemos que este caballo hoy ante este grupo creemos que va a ganar, si usted quiere reforzar hágalo, yo me arriesgué con dos bases, pero definitivamente este caballo se ve duro el día de hoy. Yo coloqué como primera marca Board Certified que es la línea del Caribe, el pupilo de Fausto Gutiérrez con Lionel Reyes, un caballo que en su penúltima en la grama arribó segundo a cuerpo y un cuarto, en su última en la tapeta arribó cuarto a un cuerpo y un cuarto, lo hace bien en la tapeta, en la distancia también, va a correr colocado, pero pienso que la carrera es pareja entre estos dos caballos, yo creo que Board Certified pudiera llevarse el triunfo, pero Garmento con todo lo que acaba de decir Alfredo y la monta de Taylor Gafalano y su trabajo es número opuesto para estar metido en la pizarra o en los tres primeros lugares, así que no me voy con ninguno de los dos, tengo a los dos caballos, así que a lo mejor uno de ustedes dos se cae, pero yo me mantengo vivo en el ticket. Yo decidí arriesgarme con este número tres que si gana va a pagar un divino aceptable, pero fíjense que yo tengo al uno y tengo al dos, si usted quiere ser más conservador y no poner todos porque va a poner a Chicabula en la carrera ocho, puede poner uno, dos y tres aquí. Pasamos a la séptima de la tarde, claiming de 40 a 50 mil, llegó desde cuatro y más años, una milla y un 16 mil setecientos metros en la tapeta, ambos tenemos a la número seis como primera marca. Y al siete como segunda, el ejemplar economic hangover, un ejemplar que tiene el mejor pedigree para esta superficie y distancia, Iradortiz a bordo para Zafi Joseph Jr., cuando estos dos se juntan son difíciles de batir y este ejemplar está de riguroso turno. Sin duda alguna, trabajó tres funciones en 38-4, baja de nivel, pasa las manos de Iradortiz, va a correr colocada, se le va a presentar la carrera, si no tiene ningún tipo de tropiezo, yo creo que este llegó le va a pasar por encima al grupo. Estuve tentado ahora en línea, pero me quise arriesgar un poco más con Chicabum y la acompañé con esta llegó a CCCC, la de Kevin Atar con Jorge Ruiz, cuidado con esta llegó aunque en su última, yo la voy a ver por completo, corrió en la pista de grama, regresa a la superficie sintética donde tiene de 4-1 con 2 segundos lugar y esta llegó va a correr muy cerca de la punta, no sé, puede ser una sorpresa esta llegó en la tarde. Bueno, yo concuerdo, fíjate que yo la tengo también como segunda selección y tiene más velocidad que la número 6, prefiero el 6 porque es más consistente, el 7 es un poco más irregular pero si corre bien pudiera sorprender, lo admito, Harrington Rocket, mi tercera selección de Chad Brown, el parque ha corrido en grupos duros, su pedigripa, la tapeta, más o menos, pudiera funcionar, pero es un ejemplar que en el pasto de la grama hubiera sido definitivamente el número opuesto, aquí más conservador. Y yo colocé musical Roman, la número 1, la de Robert Falcone Jr con Luis Sáez que viene a arribar tercero, un cuerpo y tres cuartos reapareciendo, ella tiene una sola competencia en pistas sintéticas que fue el día de su debut, hizo un segundo lugar en Gran Bretaña, en Kenton y ha trabajado excelente, esto no lleva con muchísimos chances y con la monta de Luis Sáez yo no la dejaría afuera, así que 6-7-8-3 para Alfredo, 6-7-1 para este servidor. Pasamos a la octava competencia de la tarde, claiming de 16 a 20 mil, llegó desde 4 y más años, una milla en la grama, Alfredo. Así es, yo no tengo a Chicabun en los picks porque es como una quinta marca pero aquí esta carrera como se darán cuenta y no te lo voy a mostrar aquí para no perder tiempo pero yo coloqué aquí, coloque todo lo que pueda, eso es mi opinión y Chicabun por supuesto la tuve que meter los tickets, no podía dejarlas afuera, háblanos de Chicabun, ¿por qué fija? Me gusta bastante, esta carrera es un reclamo condicionado, atención, para ellos que no hayan ganado más de tres competencias o que no hayan ganado en la grama desde el pasado 16 de agosto, es decir, aproximadamente unos seis meses, esta llegó a Chicabun en sus últimas presentaciones viene corriendo lote abierto, en su penúltima reapareció corriendo un clemen de 16 mil abierto, arribó quinta solamente dos cuerpos y en su última, en este mismo grupo o en otro grupo abierto, arribó segundo a medio cuerpo, hoy va a correr contra llevas condicionadas, es decir, ella lleva la ventaja, repite Jorge Ruiz, lo hace bien en la grama, es cierto que el puesto de partida es algo incómodo pero ella corre de menos a más, pudiera acomodarse allí en las primeras de cambio, cuarta, quinta y tratar de entrar en la recta final con una buena atropellada y liquidar abajo, me gusta bastante, sé que me estoy arriesgando mucho pero yo pienso que eso de correr en reclamo cerrado el día de hoy le da un chance enorme a esta llegó a Chicabun y vamos con todo con Jorge Ruiz. Así es, uno tiene que poner lo que a uno le gusta, yo la coloqué fuera de las marcas por el tema del puesto, es la verdad, por eso que preferí colocar a las de los puestos internos si pueden ver y al número 11 que la coloqué buscando un buen dividendo Lini Kate con Joel Rosario porque corre de menos a más y quizás se queda tranquila atrás y remata con fuerza. Yo no me voy a hablar de la que más me gusta que es la Niacá Storm, una llegó a que Montilado Ortiz tiene mucho chance porque a ella le gusta correr colocada y parte por dentro y eso por lo menos posicionalmente le da algo de ventaja con respecto al 12, sin embargo, yo el 12 la última vez que corrió yo la coloqué en mis selecciones y por eso es que la tengo en los tickets porque no se puede dejar afuera definitivamente chica boom pero esto es una carrera la verdad que yo veo pareja pero si usted va a correr un riesgo hágala con la que le guste. Es así, como hice yo. Pasamos a la novena competencia de la tarde, última de hoy, mediana especie de 84 mil potros de 3 años una milla de 70 yardas en la tapeta tú tienes una fórmula de 4 ¿te gusta el 8? Así es, es una carrera donde hay debutantes hay pedigris de diversa índole este es un hijo de Gunrunner que entrena a Chad Brown conduce a José Luis Ortiz José Luis Ortiz cuando estaba montando a Chad Brown en Goldstream ha sido bastante asertivo y este empar viene bien trabajado para la carrera tiene bastante chance en el 8. Yo me quedo con Stanley House el callo que ya corrió viene de Woodwind de 2 segundos lugares trabajó 5 furrones en 59-2 es cierto que va a reaparecer en la pista de Ghost Reamp en la tapeta pero creo yo que con esos 2 segundos lugares hay que respetarlo en el grupo y ya corrió esto es una ventaja una ventaja sobre los debutantes por eso me gusta bastante este número 6 y indiqué como segunda marca a otro callo que ya corrió el callo Nate the Great el desafioso Junior con Edgar Salles debutó arribando segundo un cuerpo en la grama va a la tapeta trabajó bastante bien y ante el grupo que le sale el paso yo creo que pudiera también estar metido allí en los 3 primeros lugares así es fíjate que yo tengo esos 2 al 6 y al 3 pero puse estos 2 debutantes el otro es el 7 Clever Thought que presenta Todd Pledge hijo de Quality Road estos 2 debutantes se ven como potencial enemigo no sé si los tienes en tu ticket pero son ejemplares que se ven peligrosísimos y por eso los coloqué con el 6 y el 3 tengo al 7 también yo no tengo al 8 en mis tickets no tengo a la debutante de Chad Brown pero tengo a la número 1 la llevo a Turf King perdón al caballo Turf King el hijo de Kidman otro de Chad Brown que debuta a Tyler Gaffarione que trabajó excelente y bueno tiene buenos números para hacerlo bien en esta distancia así que me fui con ese caballo que creo que va a tener una buena campaña en la mano de Chad Brown así que 8 736 para Alfredo 631 para este servidor muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Godfrey Park el Rainbow City comienza en la cuarta y 600 mil garantizados tu despedida Alfredo así es continúen en sintonía de YPICA TV hoy tenemos las 9 carreras en Godfrey Park y viernes, sábado y domingo los 4 hipódromos en pleno aquí en YPICA TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!